Lleve a cabo la misión de encontrar fugas en tubos de forma rápida y sencilla con las pistolas de prueba de la serie Recon de Elliot. Desde el cuerpo de aluminio fundido liviano hasta el mango de pistola modelado ergonómicamente, cada característica ofrece una solución sólida y diseñada para detectar tubos con fugas. Las pistolas de prueba son fáciles de usar para los operadores y están disponibles en versiones para presión y vacío. Simplemente conecte el suministro de aire, inserte los sellos en ambos extremos del tubo y apriete el gatillo. Con la pistola de prueba a presión una vez que se activa el gatillo, el aire es forzado dentro del tubo, lo que crea un sello de presión. Con la pistola de prueba al vacío una vez que se activa el gatillo, el aire es expulsado del tubo, lo que crea un sello de vacío. En ambos casos, si el medidor mantiene una lectura constante, entonces no hay fugas. Si el medidor indica que la presión cae, entonces hay una fuga dentro del tubo. Las pistolas de prueba de la serie Recon tienen un perfil delgado, lo que las hace ideales para espacios de trabajo reducidos. Pruebe cada tubo de manera rápida y eficiente con las pistolas de prueba de la serie Recon de Elliot. Visite nuestro sitio web para obtener más información. Herramientas de tubos de calidad, para un mundo donde las cosas se necesitan para ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.